Vamos a la etapa ahora de Diario21.tv. Hallaron un cuerpo en el río Paraná y justamente Prefectura y la policía están investigando si se trata de Milagro Villalba, esta joven de 20 años que mientras caminaba justamente por el puente Chaco Corrientes, por el costadito justamente de la senda de autos, con su hermana de 17 años, aparentemente por causas que se tratan de establecer, cayó al río Paraná. Hallaron un cuerpo y justamente están haciendo las investigaciones correspondientes.